Mami estaba loco por decírtelo, loco por decírtelo, loco por decírtelo, quiero repetírtelo. Mi loquísimo ayer, cuando te cojas te va a ter, te va a ter, cuando te cojas tú a ver, tú a ver, tú a ver. Tú dices lo que tienes que hacer, tú a ver, tú a ver. Mamita loquísimo ayer, quiero repetítelo, quiero repetítelo. Mamita loquísimo ayer, quiero repetítelo, quiero repetítelo. Y tú vas a ver, mamita, mamita, tú vas a ver, que yo te voy a meter, hacer lo que tienes que hacer, y mamita, loquísima, yeah. Quiero repetítelo, quiero repetítelo, mamita, loquísima, yeah. Quiero repetítelo, quiero repetítelo, mamita, estás loco por decírtelo, quiero repetítelo, tú me lo haces nítido, tú lo tienes nítido. De tu corazón yo tengo el título, el título, te quise desde el primer capítulo, capítulo, esta vaina la escribieron los discípulos, imagínatelo, te mojas, cada vez que se te encoja, voy a date pa' que cojas, te voy a dejar la pierna floja, hoy tú te vas caminando, coja, prepárate pa' la la, campeadora, tú eres mala, a mí me gusta lo tuyo, tú aguanta, tú no te embalas, chupite, mi loca, tú no te embalas. Tú vas a ver, tú vas a ver, tú, salón, el tiene que hacer, tú vas a ver, tú vas a ver, mamita, loquísima, yeah. Quiero repetítelo, quiero repetítelo, mamita, loquísima, yeah. Quiero repetítelo, quiero repetítelo. Y tú vas a ver, mamita, tú vas a ver, que yo te voy a meter, tú no sé lo que tienes que hacer, y mamita, loquísima, yeah. Quiero repetítelo, quiero repetítelo, quiero repetítelo, mamita, loquísima, yeah. Quiero repetítelo, y yo no creí tampoco. ¿Cómo tú te pones? Tú no creíste en el condón, y yo no creí tampoco. Tú ando pa' loca, 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 loca. Y yo ando pa' loco, 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 loco. Oh, mamita, pa' chamo. Ha, nada más tú me llevas, mami. Que ya no se quita pa' Milano. Sí, al momento no fuimos, no fuimos. Sí, al momento no vamos, no vamos. Oh, no, 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 no. Qué más. No, 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 no. Nosotros no pagamos hasta mañana ni por favor. Yo, 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 yo. Esa gente que son unos ponis. Tírale cuando lo vas, tíralo. Oh, yo, yo, yo. No, yo, 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 yo. Mamita, 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 tú vas a ver, que yo te voy a meter, puedo hacer lo que tienes que hacer, y mamita, loquísima, yeah. Quiero repetirlo, quiero repetirlo Tu mamita loquísima Tu sabes, tu sabes Tu sabes, tu sabes Canone llama el Mickey Pa que baje con DJ Lacho Harrison Maniga En esta puerta yo lo callo Por mi madre que 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 lo callo El fucking maldito nieto de Ana Ese es mi amigo Jaramillo El uno a Jaramillo El uno a Harrison Maniga Vamos al pro Y se lo feliz más Nos matamos Nos matamos Oye tu me dice va, tu me dice va Tu me dice mana Correctamente, correctamente De Cuba, bajo mi mi gana Tu me dice mana na ma Esto es de Cuba, bajo mi mi gana Se va